¡Hola, Cata! ¿Cómo estás? Hola, hola a todos ahí. Yo lo nombro uno por uno. No, no hace falta, no te preocupes. Bueno, vimos el video y la verdad que nos quedamos todos impactados con la pelea de ayer con Marisa. Bueno, yo también después me vi porque anoche les cuento que no escuchaba nada. La música estaba fuerte, el delay me llegaba después. Yo quería ahí entrar y no podía... Como que entraba tarde. Bueno, en primer lugar voy a saludar a la gente de La 12, a la cual amo. ¿A la gente de La 12? Sí, tuve de La 12, sí, porque fui algo con alguien de La 12. No voy a decir su nombre porque está casado, tiene una familia, su mamá tiene una curtiembre muy grande acá en Argentina. Pero ahí está dando... Si la mamá tiene una curtiembre, ya medio estás diciendo quién es. Bueno, doy el dato, pero no lo voy a nombrar porque no tengo por qué. A ver, lo respeto fue hace casi 20 años esto, chicos. Qué vea. Ah, por mi Dios. Pero, espera, no, mira. ¿Cuántos de La 12 deben tener mal? No, 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 pero hacernos... Aguante La 12, aguante el pueblo, mi amor. La gana, la gana, la gana, la gana. Yo no soy ni gata pantera y debe en gala. Le voy a quitar el título a Jacobo 1. Escuchame, Noelia, no. Cuando escucho La Pantera me quedo con La Pantera. Me dicen La Pantera ahora. Porque ayer Marisa dijo que vos dijiste, inventaste que ella tuvo un romance con alguien de La 12 y ahora vos estás salvando a La 12. No, no, yo no inventé nada. Lo dijo ayer. Es lo que a mí me costaron. Ah, lo que te contaron. Yo no invento nada. Claro, en ese momento, en el 2006 creo que fue, qué sé yo, escuché tantas cosas yo en mi vida. ¿Sobre Marixa? Hablo de mí, porque hablo de mí y yo hablo de mí. Después lo del vestido dorado ese que ella dice que Rodrigo con uno morada dijo que yo para ese, una rodilla de dos millones de dólares, que a mí me encantó, me lo hizo mi mamá, una gran diseñadora de moda que ahora no ve bien por eso no me cose, me viste Gerardo Casca y Daniel ahí en Ideas y nada, bueno, nada. Yo no tengo nada que decir lo que dijo Rodrigo. No me acuerdo haberle visto a Marisa en esos premios. O sea, inventó. Creo que los premios hace. Tal vez estuvo en el premio, pero no sé si estaba ternada ella. Yo lo vi a Rodrigo, que después lo mandó a Pepe esa noche y eso sí me acuerdo, que paseaba por la puerta del Hotel Bowen, que yo estaba en pareja con otra persona, y me mandaba a buscarme a meter un kilómetro en mi escuela. ¿Vos sentís que Rodrigo estando con Marisa seguía enganchado con vos? No, porque yo nunca salí con Rodrigo cuando estaba con Marisa. Yo salí con Rodrigo antes de Alejandra. Digo, si te buscaba estando con Marisa. Y Rodrigo cuando estuvo con Marisa le tiraba todo y Rodrigo cuando estuvo con la gata le tiró todo y Rodrigo era hombre, era hermoso y le gustaban todas las mujeres bellas. ¿Qué querés que te diga? ¿Pero con vos tenía un compromiso como el que tuvo con Marisa? No, yo fui su novia por un tiempo, una amiga novia, digamos, me divertí mucho con Rodrigo y realmente su vida acá era a mil, lo acompañé una noche, hizo más de siete shows, terminamos las diez de la mañana, llegué al hotel y dije, Rodrigo, no puedo más, no puedo más. Y me volví a Córdoba, pero nunca me peleé con Rodrigo, siempre me escribía, él me costaba cosas. Hola, gata, ¿cuánto? Nunca me quedé. A ver, a ver, pará, perdón, perdón, sí, Mati, obvio, ¿querés preguntar? ¿Qué canción tiene más view? Cachaca, 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 o soy la gata miau miau? Muy buena pregunta. Qué buena pregunta. Está bueno porque para que quede bien claro, la gata por muchos años no estuvo en YouTube por cantar por mí porque alguien puso una traba y yo quería subir la gata, Noelia, cantando la gata y no se podía. O sea, ni siquiera, no sé cómo se hace eso, no entiendo mucho de redes. O sea, cachaca, me parece que lo que estamos diciendo es que cachaca tiene más view. La gata no estuvo en redes. Claro, pero no. La reconoces a... Y si tiene más view, bueno, entonces... Noelia. Me alegra, de verdad que a mí mucho no. ¿La reconoces a Marixa como una artista del género musical, una cantante? No, la reconozco como vedette, la reconozco como una gran bailarina y la reconozco como que... como una showwoman, como yo. A ver, cantó, lo hizo y le salió bien y la cachaca, cachaca, está buena. Ahora es muy fuerte esa parte de Cucaracha. ¿Quién se llamó Cucaracha una a otra? Es muy fuerte el término, ¿no? La conozco como cantante por una canción, la conozco, pero yo creo que una cantante tiene que tener muchos discos grabados para ser cantante. Claro, pero ella con uno solo dejó marcado. No necesito más. No, no estamos acá. ¿Me escuchás ahí? ¿No, eh? Creo que no te escucha. A ver, le pasa el retorno. A ver, mientras le recuchas el retorno. Lo que me parece raro es que yo no entiendo dónde radica el conflicto. Si es que Marixa le pidia a la gata, si es que el tema fue Rodrigo, si es que se odian por algún pedido de marquesina, no entiendo nada. Ahí la tienes a la gata. ¿Nos podés contar concretamente por qué y cuál es el conflicto? Porque ayer se tiraron con de todo. No, el conflicto fue, y le agradezco al conductor de LAM, que me pidió disculpas públicamente ayer. Se tomó las disculpas. Ah, Ángel. Fue porque Ángel de Brito. Ahí está. Porque, no, a Ángel de Brito le agradezco que me haya pedido disculpas. Lo conozco hace un poquito más de 20 años, Ángel. Y de verdad que pretendo que nadie me trate mal porque sí, me voy a divertir y seguramente van a tener todo lo mejor de mí. La gata no es tan... Soy una mujer que voy por la vida y siempre fui a más... Siempre me defendí como pude, pero me dieron tanto palo en ese programa que de verdad un poco me daba ayer. Es como que estaba esperando. Y con Marisa sí estaba enojada porque la vi que se reía muchas veces de mí, como que me ningunió, me minimizó. Ella contó su historia, su forma. Yo cuento la verdad, el que me quiere creer que me cree, y si no, ya me enlán, qué sé yo. Conmigo trabajaba Zulma Fayad en ese momento el hijo de Pato Carré. Hay un montón de gente que trabajó y que me reconoce. Ahí quiero ir. Porque vos dijiste ayer en el programa, en LAM, que en realidad Marisa reemplazó a María Eugenia Rito y Marisa dice que no, que era una obra nueva. María Eugenia... No, no era una obra nueva. La obra se llamaba El viaje del humor. Sí, sí, sí. Era la misma obra. Te quiero decir una cosa. Me escribió María Eugenia y me dice que sí la reemplazó. Entonces no entiendo. ¿Qué dijo María Eugenia? María Eugenia me dice que sí, que Marisa la reemplazó. Es decir, que te da la razón a vos. Sí, fue así. María Eugenia... Primero que María Eugenia en ese momento estaba, no solamente que era la de DED, en su mejor momento. Sí. Lo mazo. Y segundo que estaba tan bien en todo que quiso bajarse en la temporada de invierno y se fue a viajar por el mundo. Claro. Y se pareció bárbaro. Me dijo que no quería hacer la gira, por eso viene Marisa a reemplazarla. Sí, así fue. Ella reemplazó. Lo único que no... Creo que no... No sé si bailó el mismo tema que Eugenia en ese momento no recuerdo. Pero Marisa bailaba como una reina. Era una diosa bailando. Yo no tengo nada que decir de eso. Matías. Sí, bailaba muy bien. Gata, ¿quién canta? Me salió muy chiche. ¿Quién canta mejor Marisa o la gata Noelia? ¿Quién es más, meso-soprano o tenor? ¿Cómo estás, eh? Meso-soprano. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo. Y ustedes díganme. Muy bien. Muy bien. Excelente. Todo bien. Excelente, excelente. Hermoso.